Buenas, hoy les traigo todo lo nuevo de la actualización, la épica actualización del modo construcción que se acaba de lanzar. Así que, si te gusta Piggy deja tu like y comparte, recuerda que si no te sale en servers públicos vete a servers privados, entra a modo construcción porque a veces demora en llegar en algunos servidores que ya están públicos. Así que, empecemos. En el modo construcción han venido muchas cosas que vamos a ver. Primero vamos a ir por lo menos relevante que serían esta especie de cosas. No sé si esto ya estaba, voy a pedirlo puesto por si acaso. Esta especie de tubitos, de cositas, no sé, como decoraciones creo que son. Luego, luego, luego tenemos este bloque. Este bloque de aquí es muy interesante porque vamos en bloques. Bien, por acá, ¿dónde están los bloques? Básico. Este acá, no click block. No sé si esto también ya estaba, pero yo lo pongo porque creo que recién lo acabo de ver. Si ya estaba, díganme en los comentarios. Este bloque no es un bloque, ¿ves? Porque te pasas así directamente y te sirve mucho para engañar gente. Creo que sirve para eso. No click bloque. Luego tenemos este acá, medio raro, miran. Este que está aquí, el corner style, que medio raro este bloque. No sé para qué se utiliza. Pueden utilizarlo ustedes, pero acá lo traigo por si acaso para que lo hagan sus construcciones. Ahora viene. Ahora bueno, tenemos este de aquí que fue que te traje un video anterior en donde se enlazan las puertas y ya puedes abrirlo directamente con un solo click. Por ejemplo, hacemos así y enlazamos acá. ¿Ven? Ahora solamente le damos confirmar y esto ya está enlazado y podemos abrirlo directamente con un solo intento. Antes de ver eso, vamos a ver otra cosa interesante que sería también algo que deberían ver muchos de ustedes. Vamos a saltarnos esta parte y le voy a mostrar en configuración, que es importantísimo. En modo de juego aquí, este modo de juego, han cambiado muchas cosas. Capaz no lo sabía. Cambiar piel. Podemos elegir la piel que queremos. Ok. Ahora este es la piel. ¿Qué podemos utilizar? Uy, mira. Todas estas pieles de aquí, yo voy a usar mi equipo skin seleccionado. O puedo, si quiero, puedo elegir este cualquiera que está aquí. Por ejemplo, Apolly Bot. Acá sí. ¿Ven? Luego tenemos configuración, cambiamos el modo de superviviente, player choice o avatar predeterminado. Luego tenemos aquí también el modo, un modo duro. Creo que ya estaba esto, ¿no? Oh, este es bueno, mira. Primera persona para que la gente solamente mire desde adentro y no desde afuera como... Uy, ¿cómo quito esto? Luego también tenemos el horario de día. Día, noche. Podemos elegir como queremos. Día y noche. ¿Ven? Sí, está bueno. Pero otra cosa importante sería el custom. El custom sí es una locura. Me gusta a mí el custom. Esto sí debes ver tú. Puedes elegir en custom lo que tú quieras. Por ejemplo, tengo el winter. Miren, puedo elegir... Eh... Mansión. Puedo elegir en custom otro que sería tal vez campamento. ¿Qué es esto? También podría elegir... Docks. ¿Ven? Puedes elegir en... Bueno, no hay muchas opciones obviamente, pero en custom puedes elegir mansión, chip, templo, winter, winter low. Default, ruptura si quieres. Mira, miren la ruptura, cómo está el cielo. ¿Ve? ¿Ve este cielo? Así que ya depende de ti cómo quieres colocarlo. Yo pues tendría en original. Lo demás tenemos respawn. Este... Use road time. También está en juego, ¿no? Round time. Tiempo de round. ¿Ven? 10 minutos. Acá puedes elegir cuánto tiempo quieres que esté el juego. Mira, ponle 30 minutos. Ya está. Respawn también puedes elegir. Encendido. O sea que si muere creo que se puede volver a respawnear. Es como que en el respawn, según yo entiendo, mueres y respawneas. No, no mueres. Es como que vida infinita. Pero respawneas y tienes que intentar. Pienso que es así. Luego tenemos utilizar configuración de niebla personalizada, comienzo. Bueno. Esto es lo importante también que tenían que ver. Ah, y también otra cosa. Han añadido a Rush en las cinemáticas. Así que si voy a usar cinemáticas, utiliza a Rush y ya podrás. Creo que no estaba. Entonces, vamos a usar esta puerta que ya la vinculé, como vieron. Vamos a darle a jugar. Ah, también miren. Tenemos modo enjambre. Modo tag. Se puede elegir el modo tag. Suri robot. Depende. Bueno, creo que este no estaba. Con esto ya podríamos abrir. Miren, así. Las dos puertas. ¿Ven este evento? Este es el evento también que han puesto. Mira, media hora tengo. Tengo media hora. Lo siguiente que vamos a ver van a ser las puertas. Han añadido también dos tipos, tres tipos de puertas. Una que está aquí. Una puerta grande. Y una puerta de cristal. Que se puede ver así, ¿ven? No sé si tan relevante sea esto, pero han añadido esta puerta. Luego de esto tenemos esto. Bueno, esto ya estaba, pero lo pongo por si acaso. Tenemos también esta cosa. Que curiosamente les cuento que estos objetos que están aquí, que han puesto, estas cosas añadidas. Se puede elegir lo que te puede dar. Por ejemplo, miren, le he puesto alguna manzana. Venga. Le he puesto solamente manzana. Puedes elegir cualquier cosa que te puede dar. Así que ya saben cómo funciona esto. Solamente viene si lo colocas. Lo colocas. Pero mira, se pueden también acumular. Así que no sé cómo funcioné, pero capaz está bug. Pero supuestamente debería de funcionar. Así que recibe mi coin. No quiere recibirme, mira. No quiere recibirme la moneda. No sé por qué. Seguramente. Ah, tal vez sea porque juntos no funcionan bien. Se buggea y solamente tiene que haber uno puesto. Así que por si acaso prueben. Traten de tener solamente uno. ¿Ok? Un este, una máquina. Porque seguramente se pueden buggear porque están juntos los dos. Pienso que es así. Pienso que por este motivo no funciona. Así que traten de usar solamente uno. Luego tenemos esto que mira. Que sí funciona. ¿Ven? También nos han puesto esta cosa de aquí. Qué guapo. ¿Recuerdan esto? Este es para abrir la bóveda. Y la verdad viene muy bien esta bóveda. Pero ¿cómo configuramos la bóveda entonces? ¿Cierto? O sea, tenemos la bóveda. Pero ¿cómo sabemos qué número tenemos que colocar? Esta bóveda de aquí se tendría que vincular. Ah, claro. Pues este vendría a ser el código. Nosotros podemos elegir qué código podemos colocarlo. A ver. 9, 9. Mira. Y podemos poner muchísimos códigos. El 3, 4, 5, 65. Confirmamos. Ah, no. Pero tiene que ser 3 solamente porque son 3. Claro. No pongan más números. Ponle por ejemplo 3, 45. 3 nomás porque son 3. Son 3 y son 3, ¿ven? Entonces, ¿cómo haríamos para ver los eventos de estos? Pues usamos los típicos ascensores. Creo que hay objetos ascensores, ¿no? Si no me equivoco. No sé, dígame. Yo no me acuerdo de esto. Decolaciones, eventos. Hay, hay puertas ascensores acá. Oye, ¿verdad? ¿No creen que faltan unas puertas ascensores para poner estas cosas? No estoy seguro si habrá o no. Pero seguramente ya sabrás tú cómo colocar para que sepan qué número es. Así que se abre esto de esa manera. Tenemos el evento de las tijeras. Que ya conocemos todos cómo se hace. ¿Ven? Tenemos el evento de esto. Que también podemos colocarle una caja fuerte con algo aquí. Que esto también se enlaza. Y se abre esto. Son enlaces que se hacen. Y se abre y podemos conseguir el objeto. Luego tenemos el evento este de un puzzle. Donde tenemos que mover las cosas. Mira, acá está con la mano. ¿Ven? Mover las cosas de acuerdo a su color. Por ejemplo, la I se va al amarillo. El G se va al verde. De acuerdo al color, ¿ven? Realmente tenemos que moverlo. Así. De esta manera. Y poder completar el puzzle secreto. Para poder salir del lugar. Creo que le metió un enlace para una puerta. Pero no estoy seguro. Luego tenemos... Acá los bloques que no puedo verlos. Pero antes de ver estos bloques tenemos un... Una decoración de fuego. Tenemos decoración de esto. Luego tenemos esta decoración que me parece muy curiosa. Decoración de lluvia y decoración de nieve. Miren. Estas decoraciones de aquí se pueden hacer de la siguiente manera. Y es muy fácil. Son bloquecitos. Aunque no tanto bloquecitos pienso. Porque si nosotros somos inteligentes y no usamos muchos bloquecitos. Porque estos son puros bloques, ¿ve? Son puros bloques. Bloques que he puesto. Aquí lo encontramos en decoraciones. Acá. Un agua y un snow. Pero si nosotros somos más inteligentes. Pienso que esto iría a funcionar. Alargarlo. A ver. Ah, no. Se debe alargar. Ese. Alargar. Agrandarlo. Este acá. Entonces. Si yo selecciono esto. Se agranda. Claro. Mira. Se agranda. Y la nieve estaría cayendo así. Pero no sé si estaría cayendo montones. A ver así. Le pongamos que es así. Pero claro. Mira. Así funciona. ¿Ven? La nieve así. Y la ayuda también le he puesto en bloques. Pero también podemos agrandarlo así. Así que no necesariamente poner bloquecitos. Como yo lo puse. Ya depende de ustedes como quieran colocarlo. Luego tenemos estos. Estos también he visto. Creo que miren. Le digo una cosa. Creo que hay más. Unas cuantos bloques más. Que se me están pasando. Si hay más bloques. Díganme en los comentarios. Que los voy a mostrar solamente. Los que hasta ahora he visto. Luego tenemos esto. Que está aquí. Miren. Tenemos las pociones. Que acá también nos dice. Lo que tenemos. Match game. Play choice. Y avatar predeterminado. ¿Ok? Uy. Esta poción es de aquí. Ya depende de tú. Lo que quieras elegir. Ahí. Espérate. Confirmamos. Listo. Over. Surgeward también. Vamos a seleccionar esto. Que aquí. Ya le traeremos con más detalle. Las cosas cuando vaya viendo. Uy. Tenemos este que es importante. También tenemos las explosiones. No sé si este ya estaba. Pero lo pongo. Porque. Porque. A mí me salió en. En las notas de. En las notas de la actualización. Me salió esto. Blind zone. Afecta Surgeward. Afecta infectados. Afecta en el PC. Me da acá lo que afecta. Y este también es importantísimo. Porque es la música. Que quieres poner. Por ejemplo. Vienes para acá. Le picas en el ID. Y acá te sale. La música que quieres. Original Piggy. The Best Leak. O otros sonidos. En otros sonidos. Tenemos Horror. Software. Dramatic. Horror. Pantone. Rally. Sadness. Horror. Tencent. Ven. Todas estas canciones. Podemos colocar. Es una cantidad increíble. No sé. Si tenga copyright. Bueno. Son músicas de padre. Bueno. De skin. Son músicas de skin. No. Música de skin. 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 Ya depende de ti. Lo que quieras colocar. Entonces. Hasta el momento. Este me tendría que hacer la actualización. Seguramente. Se me han pasado muchísimas cosas más. Seguramente. Así que. Lamento eso. Lamento eso. Pero por el momento tenemos. Esto. Y si me han pasado. Si me faltan cosas. Díganme en los comentarios. Así que. Dicho esto. Yo me voy. Si te gusta Pig. Deja tu like y comparte. Cuídense. Y adiós.